Un convenio suscrito entre la Subdirección Norte de Conadi y la Secretaría Regional de Bienes Nacionales abre la posibilidad para que 48 expedientes de comunidades o familias indígenas puedan acceder a título de dominio de sus tierras ancestrales o al traspaso de predios fiscales. La finalidad es regularizar predios en la provincia del Tamarugal. Desde tiempo ancestral las comunidades y las personas indígenas han utilizado estos territorios y lo que está haciendo hoy día el gobernador del presidente de Chile es precisamente transferir el dominio a esas personas que han ocupado sus territorios de manera ancestral, de manera de tiempos remotos y memoriales. Conadi traspasará 50 millones de pesos a bienes nacionales con este objetivo manteniendo el convenio vigente por un año, prorrogable si no se han finiquitado los traspasos. El compromiso que tiene Bienes Nacionales y todo el gobierno con los pueblos originarios es inmenso y es total. Es decir, aquí qué mejor muestra a través de intentar regularizar cada una de las situaciones y entregar un título de propiedad. El título de propiedad es en definitiva el medio más potente que tenemos para motivar, para fomentar, para hacer crecer esta problemática. Esta problemática y resolver ojalá en todos los sentidos el compromiso que tenemos con los pueblos originarios. 20 millones se destinarán al saneamiento de títulos de tierras y 30 millones al traspaso de predios fiscales a familias u organizaciones indígenas. Estamos esperando mucho tiempo los pueblos originarios. Verdaderamente, ahora que ha hecho la CONADI este convenio, yo creo que era muy necesario para nosotros, porque tenemos harto que regularizar terreno en los pueblos originarios, no solamente en un solo pueblo, sino que casi en los 80 pueblos de las 5 comunes de Tamaruel. La iniciativa viene a resolver aspiraciones antiguas de las comunidades que no habían sido consideradas. Nosotros queremos que el Estado y bienes nacionales, en este caso, reconozcan todos los precios, tanto particulares como territoriales de las comunidades indígenas. La regularización de los dos programas, que tiene carácter inicial de gratuita, favorecerá a familias o comunidades que han hecho o hacen uso productivo de los terrenos solicitados en alguna de las localidades de la provincia del Tamarugal. ¡Gracias!